Hola, saludos cordiales y bienvenidos a este festival de yoga, a esta semana del bienestar. Mi nombre es Miquel Samarra, soy médico, ejerzo de médico, medicina general, medicina especialista en medicina deportiva y también en medicina sintergética ya desde el año 2003. Entonces, el tema que voy a desarrollar hoy en dos partes, una primera parte más teórica, unas cuantas reflexiones sobre lo que es el sonido en relación a la mántrica y después una parte más práctica en donde vamos a entonar, recitar unos mantras muy sencillos para iniciarnos en esta gran ciencia, la ciencia del sonido, de los mantras, una ciencia ancestral que tiene sus raíces en lo que es el territorio de la India, de la región del Hindustán, de la región asiática, centroasiática, aunque en otros lugares del planeta también se desarrolló esta ciencia, es desde allí y desde ese conocimiento es el que voy a hablar. Entonces, en primer lugar, hablar del sonido es hablar de vibración, hablar de vibración. Y dicen los sabios antiguos que quien conoce el sonido lo conoce todo y que el sonido estuvo en el origen de lo que es esta creación que conocemos y que después del sonido se desarrollaron los otros aspectos que vemos, la luz, el color. Entonces, cuando trabajamos con el sonido y lo hacemos a través del sonido de la propia voz, lo que hacemos es, esencialmente, purificar un centro que conocemos como centro laringeo, en sánscrito se llama vishudhi, que significa etimológicamente muy puro, extrema pureza. Entonces, lo primero que consideramos, lo que debemos considerar es que este centro, que es esencialmente humano, porque los otros reinos no lo usan, como nosotros, es el centro a través del cual nos comunicamos. Y es a través del sonido que nosotros podemos mejorar lo que es la comunicación en este planeta. En relación con los seres humanos y también con los reinos inferiores. Entonces, el hecho de que podamos trabajar con el sonido, con la propia voz, nos permite también, con el paso del tiempo, conectarnos con lo que es el sonido subjetivo, que es decir, ya no es el sonido que emitimos, el sonido audible, sino aquel sonido que está más allá. Alguien le llama el sonido del silencio, algunos le llamaron así. Que de hecho es el propio nombre que tiene el cuarto centro, que es anahata. Anahata significa el sonido sin sonido, es decir, que es un sonido que no sería tampoco audible. Es decir, que al final podríamos decir que al trabajar con el quinto centro, al purificar el quinto centro, se va a desarrollar una conexión genuina con el cuarto centro. Es decir, que ese es el trabajo que como seres humanos hemos venido a desarrollar y en el que nos encontramos inmersos en estos momentos de nuestra evolución de una forma todavía más intensa. Entonces, el sonido nos lleva con el tiempo, por tanto, a ese silencio. El silencio interior nos lleva a conectar con el sonido subjetivo y ese sonido es el sonido que nos conecta con el canal central y a partir del canal central es cuando nos podemos elevar. Siempre es un movimiento que va de fuera al centro y hacia arriba, marcando así ese movimiento en ángulo recto. Entonces habría que comentar algunos aspectos sobre lo que es el sonido en la mántrica sánscrita para poder después, en la segunda parte, en la parte más práctica, poder entonar estos mantras sencillos a través de toda una metodología, de toda una ciencia. Es decir, trabajaremos con un sonido, vamos simultáneamente a visualizar un color, lo podemos conectar con una forma también y con un número, un número de repeticiones. Eso es la ciencia del tantra, la genuina ciencia del tantra que lo que permite es conectar la vibración sónica o la lumínica con lo que es la forma, la geometría y con el número. Esto en sí tiene un gran poder de autotransformación. Es a través del sonido que también cada uno de los demás aspectos se va a potenciar, se genera un afecto sinérgico. Esa es la propuesta de todo lo que fue la escuela pitagórica también. Trabajar con el número, la forma, el color y la vibración. Entonces el sánscrito es una lengua muy antigua, es una lengua que, una mal llamada lengua muerta, en el sentido de que se llama muerta porque no se habla, aunque el sánscrito es la madre de las lenguas indoeuropeas. Por tanto, sería como la abuela de los idiomas románicos, por ejemplo. El castellano, el catalán, el gallego, el francés, el italiano, el portugués, el rumano. Todos estos idiomas que vienen del latín. A su vez el latín procede de lo que es una de las lenguas indoeuropeas y por tanto el sánscrito está en la base. Es decir, que la vibración de esta lengua está en las lenguas que hablamos actualmente. Entonces, cuando trabajamos con el sonido, lo vamos a hacer de una forma sencilla, simple. Es decir, vamos a utilizar lo que son los sonidos unisilábicos, pentasilábicos, octosilábicos. Es decir, vamos a hacer un gran desarrollo de mantras porque no es necesario para empezar y sí utilizaremos lo que son sonidos sencillos pero con un gran poder. Y voy a explicar entonces el significado esencial de cada uno de los mantras para que así también lo podamos entender intelectualmente. Es decir, que tendríamos los sonidos semilla, como unos semillas muy sencillos, muy poderosos. Tendríamos lo que son los mantras. Después, a partir de aquí, ya hay himnos y vayans que irían evolucionando, serían ya más largos. Pero nos interesa sobre todo trabajar con lo que son los sonidos semilla, los sonidos sencillos, porque al final tienen un valor muy poderoso, porque ya sabéis que en la semilla está después toda la información que se despliega. Es decir, si usamos la semilla de una planta, de un árbol, es a partir de esa semilla desde donde va a germinar un arbusto, después un árbol y de allí muchos y muchos frutos que a su vez van a dar muchas y muchas semillas. Es decir, que el potencial que hay en una semilla es extraordinario. Por eso, el mantra por excelencia, además muy popular, se utiliza casi en los anuncios de televisión, el OM, es muy poderoso y sería seguramente el mantra que podríamos, el único que podríamos entonar regularmente y con esto tendríamos un enorme potencial para desarrollar el trabajo con el sonido. Por tanto, ese es un aspecto importante. Otro aspecto importante sería el de sintonizarnos más y acercarnos a través de la vibración, del sonido, no tanto el significado. Es decir, si tuviéramos que decir, bueno, ¿es importante entender lo que estoy entonando o es más importante la vibración? Primero la vibración, es decir, el acercamiento en mi experiencia hacia la mántrica a lo largo de estos últimos 20 años ha sido recitar los mantras, sentirme atraído por esta vibración y después el significado aparece. Pero primero es la vibración y por tanto uno lo que hace es practicar y practicar y practicar hasta que esa vibración permite avanzar hacia el significado. Pero si te quedas primero con el significado, entonces la vibración no te impregna, no penetra. Eso es lo que ocurre con textos sagrados, por ejemplo, que se recitan, el Bhagavad Gita, que es un texto de referencia del yoga justamente, es decir, el yoga. Vamos a ver a lo largo de esta semana cómo se va a hablar del yoga de Patanjali, también se hablará del Bhagavad Gita, que son los dos grandes textos de referencia de la tradición védica para autorealizarse. Los textos de autorealización me refiero a aquellos que permiten ascender de la personalidad al alma y aspirar al alma universal, a la fusión con el uno, que es el Samadhi. El Samadhi sería el octavo paso del sendero óctuple del yoga de Patanjali, que como decía, es uno de los libros de referencia. Y el Bhagavad Gita es otro. Entonces el Bhagavad Gita es un texto esencialmente recitado, tiene 18 capítulos con sus correspondientes eslokas y las eslokas se recitan y evidentemente tiene su significado, pero la vibración es lo que permite la evolución mucho más rápido que no solamente leer el significado y tratar de entenderlo, porque el intelecto en este caso suele ser más un impedimento que no un instrumento para la evolución. Entonces, los mantras tienen un efecto, podríamos decir un efecto beneficioso triple. Por una parte nos protegerían, por la otra nos guían en el sendero y también nos iluminan, permiten que despleguemos la conciencia. Esa protección, esa guía y esa expansión de la conciencia es lo que aspiramos a conseguir con la práctica regular, con humildad, con consistencia, con la práctica de la mántrica. Entonces, en cuanto a lo que serían los aspectos claves de los mantras, el primero que hemos definido es la vibración, es decir, hay que pronunciar correctamente el mantra, cuanto mejor se pronuncie, mejor es la vibración y por tanto más capacidad, más facilidad para poder desarrollar el trabajo del mantra. La pronunciación también es importante, es decir, la vibración, la cuidadosa escucha, la pronunciación rítmica del mantra es importante. El propósito, en este caso el propósito es importante, porque cuando pronuncias un mantra estás enfocado en un propósito, por tanto enfocarte en un propósito de forma con devoción, con entrega, con aspiración, con ardiente aspiración, con la disciplina adecuada, por tanto con el ritmo y la continuidad, esto por supuesto que va a mejorar mucho lo que es el trabajo con la mántrica. La entonación aquí, pues hay que escuchar primero los mantras, como son recitados por los pandits, por los bramines, aquellos que se encargan de recitar los mantras habitualmente, escucharlo primero y después de escucharlo, pues tratar de imitar, en este caso, lo que es la entonación. Decía antes también al inicio que el color, el número, el símbolo, van a ser realmente elementos que van a potenciar el propio mantra. Aunque uno podría sencillamente practicar el sonido sin tener que ir más allá, es decir, a lo mejor la pronunciación del mantra y estar pendiente del número, de una geometría, de una forma y de un color. A lo mejor a alguna persona le parecen demasiados elementos para conjugarlos, pero al final vamos a llevar todo esto a una práctica habitual y no nos va a costar, ¿sí? La paciencia, en este caso, para poder trabajar sin expectativas va a ser esencial. Muy importante hacerlo sin esperar de momento, sin tener la expectativa de que esto se va a traducir inmediatamente en resultado, pero sí que, en este caso, si la experiencia me permite compartiros la rapidez con que después esto se combina y se traduce en lo que es nuestra vida cotidiana. Cuando practicamos, cuando estamos practicando los mantras, pues evidentemente lo hacemos en un lugar, en un ambiente, en donde nos encontremos confortables, en donde tengamos un lugar de nuestro domicilio, de nuestra casa, en donde podamos orientarnos correctamente, si puede ser al este o al norte o al noreste, mejor enfocándonos en esa dirección, que sabéis que es la dirección más espiritual, vamos a decir, más sutil, norte, este y noreste, porque estarían representados el este, el entrecejo, el norte, sería la corona y el noreste quedaría a medio camino, sería la parte que tiene esa correspondencia con los centros superiores de nosotros. Y después, pues ya entraríamos a recitar desde ahí los mantras para poder llevar a cabo el trabajo. Bueno, y todo esto, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que estar trabajando con ese sonido? ¿Cuál es el objetivo final? Comentaba antes que el objetivo, un objetivo fundamental, es, con el paso del tiempo, desarrollar la habilidad de la escucha. Es decir, nosotros tenemos un impulso, en general, más a hablar que no a escuchar. Por tanto, fácilmente pedimos que se nos escuche, pero más difícilmente escuchamos. Eso es lo más común. Personas que escuchen pacientemente son minoría. Y esa es una habilidad imprescindible para poder desarrollarse en este sendero de la búsqueda de la verdad. Por tanto, cuando trabajamos con el sonido, y lo hacemos de esta forma que comentaba, lo que vamos es a desarrollar un gusto, una auténtica pasión por lo que es el silencio. Tanto es así que cuando uno empieza a trabajar con la mántrica en los primeros años, los mantras los va pronunciando, los va emitiendo de tal manera que es un sonido audible, pero con el paso de los años, y sin pretenderlo, todos esos sonidos los empiezas a escuchar al interior sin emisión. Es decir, que no hay emisión verbal, pero tú puedes escuchar el OM, y el OM NAMON ARAYANAYA, y OM NAMASYUAYA, y todos esos mantras, los ESTOTRAN, los RUTKAS, los himnos, todos aquellos que a lo largo de esos años has sido aprendiendo, los puedes escuchar al interior. Y prácticamente esa emisión del sonido ya no se produce. Y el mantra sigue actuando, en este caso, en un sonido silencioso. Eso tiene que ver también, cuando hacemos una correspondencia con lo que son los planetas, con lo que es el sonido objetivo, que estaría relacionado con el planeta Mercurio. Ya sabéis, Mercurio es el regente de Géminis, también de Virgo. Pero en Géminis, Mercurio, pues, está relacionado con esa comunicación externa, con la comunicación objetiva. En cambio, Júpiter, que es un planeta al cual se le considera el maestro del sistema solar, el gurú, y estaría en relación con Sahasrara, con el séptimo centro, el centro de la corona, estaría más relacionado con el sonido del silencio, con ese sonido subjetivo. Entonces, con el paso del tiempo, lo que acaba sucediendo es que va a mejorar lo que es la comunicación, el habla, de cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, el ser humano, decía al principio de esta charla, tiene en su quinto centro esa expresión sutil de la comunicación, la expresión genuina, desde donde nos comunicamos. Y, como decía, es un centro que tiene que estar muy puro. Y, de hecho, cuando este centro no está puro, pues, nos comunicamos inadecuadamente. Y, prácticamente, todos los problemas, los conflictos que tenemos en estos momentos en el planeta, son por esa mala comunicación. Nos comunicamos de forma muy, muy, muy inadecuada y tenemos el gran desafío de la humanidad para estos tiempos venideros. Entonces, eso también nos permitirá a través del sonido ir mejorando esa comunicación de tal manera que podamos comunicarnos correctamente, podamos decir la verdad y no la verdad desde lo que es nuestra opinión, nuestro punto de vista, sino decir y compartir lo que es la verdad en mayúsculas, que es tanto aquello en lo que yo creo y lo que es mi opinión como aquello que no es mi opinión. Es decir, que lo que no comparto o lo que no es mi punto de vista también forma parte de esa verdad. Por lo tanto, para decir la verdad tenemos que ser mucho más inclusivos, incluir muchos más puntos de vista que no solamente el nuestro. Y poder decir las cosas y decirlas de forma adecuada eso es un arte. No se puede decir las cosas de cualquier manera. Y para ello, la práctica del sonido nos va a entrenar para que esto sea de una forma adecuada. Por otra parte, si tenemos que decir la verdad y decirla de forma agradable también es recomendable no decir cosas que no son verdad pero solamente para quedar bien. Es decir, entre ser agresivo y entre ser pasivo hay el término medio que se llama ser asertivo. Por tanto, la pasividad y la agresividad se encuentran en la asertividad. Entonces, decir la verdad hacerlo agradablemente no decir cosas solo para quedar bien. Medir las palabras es decir, no hablar por hablar no decir cosas innecesarias ser avaros entre comillas en el uso de la palabra eso es importante y sí que la avaricia sería una virtud en el sentido de que lo que decimos realmente sea lo que tengamos que decir que seamos precisos que cuando no tengamos que decir nada que atesoremos el silencio que seamos silenciosos que no solamente estemos hablando y hablando y hablando sino que cuando no se nos demande guardemos silencio. Y al trabajar en esa dimensión lo que vamos a conseguir es alcanzar lo que se llama el silencio mental verbal y después mental es decir el silencio verbal es aquel que yo guardo cuando no estoy hablando sin forzar por supuesto se trata no de forzar un silencio sino de de guardar silencio agradablemente porque hay silencios que que son muy agresivos cuando son forzados no aquí es el silencio porque tú te recoges al interior y cuando te comunicas lo haces porque se te demanda y si no se te demanda te retiras ese es un movimiento que tenemos que practicar y finalmente todo esto nos lleva a la dimensión de la escucha cuando hemos practicado esto por años durante tiempo lo que vamos a sentir es una gran paz cuando estamos en silencio y nos podemos recoger en ese espacio como en nuestra casa en nuestro ser nos recogemos en en nuestro cuarto centro en nuestro corazón pero lo hacemos sabiendo que cuando tenemos que comunicarnos lo podemos hacer en ese a través de ese quinto centro que ya se va purificando y esa es esa es la práctica que vamos a desarrollar a través de la de la mántrica por eso se dice la mántrica el sonido sanador muchos sonidos son sanadores también la musicoterapia en general la música el sonido es realmente un un instrumento extraordinario y de esto va a hablar también durante esta semana Juanjo Juanjo Lopera que también es un gran conocedor del sonido y nos va a inspirar también con todo ese conocimiento y realmente es lo que queda por desarrollar en nuestra en nuestra visión occidental de de la vida el sonido que es lo último que va a entrar porque se perdió en ese en la noche de los tiempos y quedó como relegado como realmente como el uso terapéutico pero convencido de que en los próximos años las próximas décadas esto se va a ir desarrollando desde desde la parte realmente científica este los mantras no son una cuestión religiosa no es una cosa hinduista sencillamente es es el sonido es el sonido puro al servicio de la humanidad y poco a poco lo vamos a a ir desarrollando con práctica con conocimiento y esto es lo que vamos a practicar ahora seguidamente iniciamos entonces la parte práctica de de los mantras que es el sonido sanador autosanador y lo vamos a hacer con tres mantras muy sencillos muy profundos también muy poderosos cuando se practican primero a ser OM OM es un mantra muy conocido prácticamente se conoce en todo el mundo se ha utilizado también y se utiliza en relación con todo lo que es oriental incluso en algunos anuncios pues de la televisión para conectarse con la cultura con lo occidental pues se pone ese mantra y se relaciona fácilmente después vamos a desarrollar el OM NAMO NARAYANAYA que es otro mantra en este caso de ocho sílabas también sencillo y el último OM NAMAS SHIVAYA que es otro mantra en este caso de cinco sílabas todos ellos se proponen como instrumentos prácticos por eso no buscamos en este caso la dificultad sino para que aquellas personas interesadas puedan iniciarse en la práctica de los mantras aquellos que ya conocen y están iniciados por supuesto pueden desarrollar la mántrica ya con el GAYATRI mantra otros otros mantras otros sutkas otros que ya permiten ir un poco más allá pero con con lo sencillo con lo simple cuando se practica se puede avanzar en el sendero el mantra OM de hecho se compone de tres letras A U M entonces la O sería una contracción de la A y de la U entonces realmente sería AUM y AUM representa la Trinidad cada letra representa un aspecto de la Trinidad del triple entonces la A la primera vocal sería lo que correspondería al padre lo conocemos también como la voluntad la dirección el propósito el plan la U sería la vocal que corresponde al segundo aspecto al aspecto hijo el aspecto de amor sabiduría y la M sería el aspecto madre el aspecto espíritu santo el aspecto inteligencia activa entonces cuando uno está entonando conscientemente ese mantra se está conectando con la triplicidad que es lo básico que es lo primero que surge de en la cosmogénesis el aspecto en la cosmogénesis tal como está desarrollada en los textos védicos primero surge esa triplicidad de la voluntad el amor la inteligencia y después en distintos estadios ya se llega a desarrollar lo que vemos en la creación entonces este mantra se puede invocar en cualquier momento se puede invocar tres veces siete veces en múltiplos de siete aquí lo interesante es que ese sonido lo podamos conectar con el conocimiento que ya tenemos sobre los chakras sobre los centros sobre los distintos lotos aquellas personas que ya conocen los distintos lotos que están representados a lo largo de la columna vertebral los siete principales lotos pues sabe que muladhara es el primero swadhisthana el segundo manipuraka el tercero el cuarto sería anahata el quinto vishudi el sexto ajna el séptimo sagasrara entonces en esos lotos que tienen su correspondencia con los distintos chakras y cada chakra con su glándula y con con vísceras ahí entonces cada vez que estamos invocando ese sonido tan poderoso lo estamos haciendo también a través de la conexión con ese loto ese chakra y esa glándula entonces vamos a practicarlo ahora sencillamente siete veces en cada centro en cada centro que cada en cada loto de tal manera que veamos podamos visualizar el despliegue de cada loto y a la vez que veamos el despliegue del loto con su correspondiente color vemos también como el movimiento vamos a hacerlo de transformación y después vamos a hacer de transmutación en ese doble movimiento vamos a recitar el mantra catorce veces para hacer ese doble movimiento desde sagrasrara hasta muladhara de muladhara hasta sagrasrara entonces voy a acompañarme en este caso con un armonio que es un instrumento un acordeón y esto le va a dar todavía más profundidad al sonido y con él os podéis conectar a 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 AOM 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 Amén. 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 Bien, hemos sentido esa vibración. Primero en sentido descendente. Una vibración más grave en un momento de transformación cráneo caudal de arriba abajo. Y después hemos experimentado en sonido más agudo, una octava superior, para ver en nosotros ese movimiento de transmutación, esa elevación desde el loto inferior al superior. Esta sería una propuesta con este mantra. El mantra, por ser el mantra de los mantras, es un mantra que se puede asociar con cualquier otro trabajo. Se puede emitir verbalmente, se puede sentir al interior. La imitación es, por tanto, practicarlo. En cada momento que podamos, nos conectamos con ese mantra. Y al hacerlo, lo estamos haciendo con esos principios en nosotros de voluntad, de amor y de inteligencia. Que los podemos asociar también a los centros superiores, al séptimo, al cuarto, al quinto, respectivamente. Con tal de ir desarrollando en nosotros esa vibración. Ese sería el primer mantra. El segundo es OM NAMO NARAYA NAYA. Este es un mantra que se ha ido siendo muy popular entre todos aquellos que practican la sintergética, que forman parte de las caravanas, que tienen ese conocimiento de lo que es la sintergética, pero también los que practican cualquiera de los cursos de manos y los que forman parte de las caravanas de sanación. Entonces OM NAMO NARAYA NAYA es un mantra octosilábico. Y lo importante es que se asocia, sobre todo, con la energía de síntesis. Por tanto, es un mantra muy útil para cualquier trabajo de autosanación. También para la restitución de las personas que ya dejaron este plano físico. Para los grupos de sanación. Es un mantra cuyo sonido se puede asociar al color azul eléctrico. El número de veces que uno puede repetirlo es ocho en múltiplos días. Ocho, por ejemplo. Y la figura asociada a la geometría que se puede asociar a este mantra es la que se conoce como el símbolo de perfección. Entonces esto sería como una circunferencia en la cual hay circunscrita un rombo. Ese rombo que está circunscrito por la circunferencia en cada uno de los vértices. Vamos a unir una cruz, por tanto sale. Veríamos una cruz de cuatro brazos iguales. Que forma parte de ese rombo y el rombo circunscrito por esa circunferencia. Eso se conoce como el símbolo de perfección. Y tiene que ver en este caso con el cuaternario, con la creación cuádruple. Y cada vez que lo entonamos nos conectamos con esa energía de síntesis, esa energía de autotransformación. Y es un mantra que nos va a guiar, nos va a proteger, nos va a orientar en este sendero en el que nos encontramos. Entonces lo vamos también a entonar a lo largo de unos minutos. Es importante que siempre que se recite un mantra haya un periodo de escucha. Es decir, como comentaba en la parte teórica, la emisión del sonido tiene que venir seguida del tiempo de escucha. Entonces el tiempo de escucha permite que ese sonido ya subjetivo, ese sonido no emitido, se pueda sentir dentro de nuevo. Se pueda percibir al interior y de esta manera el trabajo del sonido silencioso sigue actuando más allá de que la emisión verbal haya finalizado. Entonces este mantra suena... OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NAYA NAYA Ese sería el sonido del mantra. De nuevo me voy a ayudar del harmonium, único y exclusivamente para darle más potencia al sonido y de esta manera que lo podáis percibir también mejor. OM NAME OM NAMO NAYA OM NAMO NAMO NAMI Amun Amun Arayana Amun 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 Arayana Amun 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 Arayana Amun 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 Am Am la mora, la yana, yam. 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 tercer y último mantra que vamos a practicar hoy, vamos a proponer se llama Om Namah Shivaya este es un mantra también muy popular muy conocido en la India pero también en Occidente es un mantra pentasilábico, cinco sílabas y tiene relación con el aspecto voluntad, entonces igual que el anterior tenía una relación con el aspecto amor, sabidurías segundo rayo este tiene una relación con el aspecto voluntad, dirección, propósito el aspecto padre como comentábamos y este es un mantra con el que se inicia a los niños en la tradición médica niños y niñas por supuesto en la tradición médica es el primer mantra que se enseña y tiene sentido porque la voluntad la dirección, el propósito es lo que necesitamos para desarrollar el plan entonces este es el mantra que a los cinco años se inicia a los niños después a los siete años suele a través de la ceremonia del Upanayana el el Gayatri Mantra que también es un mantra muy muy importante aunque hoy hoy no vamos a hablar de él el Gayatri Mantra entonces se puede asociar al color naranja por ejemplo a la estrella de cinco puntas de cinco sílabas y lo podemos visualizar tanto en el centro del corazón como en el sexto centro esto serviría para todos los mantras es decir siempre que hagamos cualquier trabajo de este tipo lo intentamos hacer en los centros supra diafragmáticos del cuarto quinto hacia sexto séptimo porque el trabajo en los centros inferiores requiere de una maestría que la mayoría de nosotros no tenemos entonces mejor visualizar estos sonidos esta geometría el color en el cuarto centro por ejemplo o en el centro del entrecejo entonces el número es el cinco se puede cantar en múltiplos de cinco y vamos a a hacerlo ya el mantra suena así OM NAMAS SHIVAYA 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 Am, Namasimaya. 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 Gracias por ver el video.